Desnúdate, mi amor Olvídate de él Guarda la tentación Ven, muérdeme a la piel Desnúdate, mujer Desnúdame también Que nuestros cuerpos hoy Lejan amanecer Deja que tu instinto rompa en erupción Yo sé que tú no deseas como lo deseo yo Desnúdate, mujer Hoy vas a ser infiel Cuanto mis manos te desojen Conocerás la libertad Desnúdate, mujer Y entrégame tu ser Bebé, mis ganas infinitas Robaré tu santidad Amor 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 De nuestra pasión Desnuda eres cristal Perfecta la intimidad Tus pechos, el mar andial ¿Dónde? ¿Dónde me quiero ahogar? Deja que tu instinto rompa en erupción Yo sé que tú no deseas como lo deseo yo Desnúdate, mujer Hoy vas a ser infiel Cuanto mis manos te desojen Conocerás la libertad Desnúdate, mujer Y entrégame tu ser Bebé, mis ganas infinitas Robaré tu santidad Porque todo ha sucedido Sin sentido y sin razón Sabes, amor Así es la pasión Así es la pasión Tú y yo Siento el amor Ay, amor Desnúdate, mujer Y entrégame tu ser Bebé, mis ganas infinitas Y saciaré tu santidad Amor Amor Ay, amor 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 Gracias por ver el video